Vibra 104.9 Lo que la gente se guarda hasta la muerte ¡Aerte! La trompeta ¿Qué palabra termina, Nudo? Haciendo un homenaje a estas cosas que nos llevamos hasta la muerte, hasta la tumba ¡Tumba! Sentido homenaje con la trompeta Ahí voy, la trompeta A ver Aquí está la trompeta Ahí está el trompetista, gracias Un poco lejos, pero ahí está Ven, ven, ven acá Abrázame, trompetista Abrázame, eso Pongale sordina, no, más, más Acá, hacia allá, eso, perfecto Lo que la gente se guarda hasta la muerte Un extra, un extra ¡Extra, extra! El trompetudo se nos pegó a la oreja Lo que la gente se lleva hasta la muerte El truco secreto de la sazón de los frisoles Ay, pero ¿por qué hacen eso? La mamita murió No le contó a nadie Pero Max, si fuera por eso Hoy en día no existirían los frisoles sabrosos, ¿no? No, pero si están menos, no Porque todavía hay varias mamitas Claro Porque se da el secreto Claro, hay varias mamitas vivas Que son las que conservan ese sabor Pero estos millennials no saben hacer frisoles O sea que en 40 años Puro frisol de tarro ¿Máximo se va a hacer frisoles? Puro frisol de tarro No sé hacer No sé hacer, pero Este millennial Pero la señora ya cogió una buena sazón No como la de mi mamá Ni la de la suya Pero aceptable Aceptable Bueno, que algo es algo ¿Por qué ella y no usted? Sí, sí Yo sé la sazón de otras Uy, uy, uy Uy, uy Uy, más Porque ella la cogió Yo no Pero te lo juro, Karen Hago unas carnes increíbles No como las de mi mamá Muy bien Pero unas carnes No, pues Unas papas Que ciencia Que ciencia calentar un aceite Y poner ahí encima la carne No, 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 no No, 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 no La carne tiene su ciencia Te felicito, Max Hago unos troncos de carne A lo Pero invito A lo New Orleans Sí Así A cocción lenta Seis horas Pero, Max Tomamos unos tragos Uy Ver para creer, Max Ver para creer Aquí los espero Pero la de la sazón Con envidia Ella la tiene Porque si ella se me va Un rato Me quedo sin frisoles Debo remediar eso Y nos ha querido Dar la dirección Y sobre todo Porque le tengo miedo A la olla a presión También Por eso no me meto Ni con sudados Ni con frisoles Es por ese susto A esa olla Ni con garbanzos Dejo los frisoles Tres días Uy, si bien Pero Nos desgamos del tema Lo que sí es cierto Es que dentro Del acuerdo de paz Tocan a meter Que Karen deje de ser Tan rabona Con las opiniones feministas Uy, sí Dios mío Mía Falta que No, no No, yo no lo estoy haciendo De manera rabona Lo estoy haciendo Como una manera De defender la equidad En pareja Como un tema Para la construcción De la paz Sí, Karencita Y tiene el índice levantado Pero entras de una vez Con la pata arriba Mi amor No, Karencita Desármate No, claro Porque es que Así como Maxito lo dijo Y después dijo Que él colabora También hay muchos Que están sentaditos Esperando a que la esposa Guardas Hasta la muerte ¡Este! ¡Este! El ombligo Un diente Un mechón de pelo Una rosa seca En un libro De alguien Que lo amó Ay, qué lindo O amó Amó Ay, Dios mío Max Ese punto estuvo Súper bonito Un mechón de pelo Un ombligo Porque el ombligo Es muy feo Y un diente también Pura ternura Es un diente gas Un diente Lo que la gente Se guarda Hasta la muerte ¡Este! Top número 4 Que es divino Sigamos Unas cosas divinas Lo que la gente Se guarda Hasta la muerte La duda genética Del hijo mayor Esa se le aguarda Hasta la muerte ¿Por qué el mayor? ¿Cómo así? ¿Por qué el mayor de verdad? No sé, no sé No sé Puede ser más probable El mayor O el menor Porque es que el menor Ya están casados El mayor de pronto Todavía estaban inestables No sé O al revés La duda genética De algún hijo Que salió muy crespo Muy crespo La duda genética Y es hasta la muerte Es hasta la muerte Lo que la gente Se guarda Hasta la muerte ¡Este! Top número 3 La camiseta cómoda Para dormir Esa es hasta la muerte Es más Que me entierren Con ella Que me entierren Nada de cachaco Yo no me pongo cachacos Entiérrenme Con esa camiseta Piyamuda Max Cuando usted se muera ¿Quiere que lo enterren Con Converse? Pero Pero es que no tengo Converse Porque por el pie plano Se me rompen un ladito A los dos meses Puede ser con Puede ser con los adidas Con los adidas Pero qué rabia Que uno siempre se vista así Con Converse Y todo cómodo Y que por ejemplo Yo me muera Y me pongan ahí Vestido Que pongan un sastre Bueno ya lo manifestamos Por favor me ayudan A que cuando me muera No me pongan un sastre ¿Cómo le gustaría Que lo vistieran? Por favor A mí me gustaría Que me vistieran Con no sé Con un chaleco Con las botas de la china Los tatuajes Las botas que nunca me llegaron Una camiseta Y un pantalón Que vaya bien Y una chaqueta Y una chaqueta Por si le da frío ¿No? Alguien sabe cuál era Alguien sabe cuál era Una sabana blanca Envuelta en una sabana blanca Y desnudo ¿Qué boleta usted? ¿Sabe qué? En Facebook He salido como el último mes Con una camiseta Que me gustó Con esa ¿Cuál? Con la que más me vean En Facebook Que se ve Ay mira Hizo un stand-up Hizo tal Fue una reunión con amigos Es una camiseta roja De cuadritos Con esa Esa es la de temporada Con la que más Con la que más David quiere que le pongan la sabana blanca Y que en el título Del velorio digan El emperador Sabana blanca Uy buena idea Buena idea Claro Una sabana Sería un show Bueno nos vemos ¿Qué falta? ¿Qué pasó? Número 2 Lo que la gente se guarda Hasta la muerte Gracias Oliveiro Oliveiro Gracias Oiga que Con la preocupación Del sastre Ay que tal Yo me muera de última Y ustedes no digan Ya lo manifestamos Pues deja en el testamento eso Claro Si si No Que hay manos del productor Que es como el más joven Pero el más loco Entonces puede que se muera primero Si 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 Muy loco Lo que la gente guarda Hasta la muerte El dato exacto Del sueldo Con horas extras Eso no lo sabe nadie 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 Sueldo Eso parece que Que lo fueran a uno a crucificar Por saber Y hay maleducados que preguntan Oye usted cuánto gana Oiga Yo tengo un problema En que me pregunten a mí cuánto gana No le importa No me importa Toño usted cuánto gana No No tengo problema En que me pregunten La gente se guarda Hasta la muerte Extra Antes del uno Extra Extra A mí no me afecta Toño extra Dije ya extra extra A mí no me afecta Ojo este dato se guarda Hasta la muerte La verdad Aunque lo negó Y lo perdonaron A pesar de las fotos De la aventura con Albeiro O cualquier aventura Eso es Que le hayan pillado Ojo Max Mi vida ¿Y quién sos vos Para que te hagan photoshop? ¡Bum! ¡Te odio! Ya tranquilo Lo que la gente Se guarda Hasta la muerte ¡Erte! ¡Erte! Número Uno La medida oficial Del pene propio Del marido Gracias por guardar Ese dato Hasta la muerte Gracias Es que la del marido Uno no lo guarda Uno no lo sabe ¿Cómo que no lo sabe? ¿La medida oficial? ¿Cuándo va a tomar una medida? Ah pues Pero que falta curiosidad A ojo sabiendo Las medidas se toman a ojo Sabiendo que una baldosa Mide 25 centímetros Ponte tus audífonos Y escucha Entre las mañanas